Las mecánicas tóxicas son habilidades que ya están implementadas en el juego, por lo cual no son ninguna ilegalidad el uso o abusar de ellas. Sin embargo, eso no significa que su excesivo uso den ganas de golpear al wey que la sobreexplote. Así que el día de hoy te traigo las 10 mecánicas que seguro todos odiamos que nos usen en Dragon Ball Legends. Comencemos. Número 10. Anticover infinito. El Anticover actualmente se ha vuelto una parte necesaria en cualquier personaje, resumiéndose a que aquel personaje que no posea Anticover constante estará destinado a morir. Esto está bien, pero no quita que sea super molesto aquel personaje con Anticover infinito. ¿Qué significa esto? Bueno, el Anticover como sabemos impide el uso de cambios protectores para que no puedas salvar a tu personaje. Lo molesto llega cuando tú no tienes Gauch Counter, no puedes quitar ki ni cartas y solo ves que tu vida baja, baja y baja sin poder hacer absolutamente nada. Aquí lo único que puedes hacer es cambiar para ir repartiendo el daño entre todos tus personajes. Esto lo consiguen personajes como Super 17 LF, Bellito Blue Ultra y el más reciente Darles con Platino. Ya que con este será Anticover por 15 segundos con su carta verde. Otros personajes que lo pueden conseguir es el Kaioken Ultra y los Evoquen. Ya que a menos que tengas un Gauch Counter, todo combo que te hagan estos personajes te aseguro que será más de 40 golpes. Gracias a que esa es la magia del Anticover, no te pueden cortar combo a menos que tengas otra mecánica externa. Es muy satisfactorio cuando consigues hacerlo, pero cuando te lo hacen desespera mucho. Número 9, Ultra Instinto. A ver, antes de ver los típicos comentarios de, no bro, es una mecánica del juego por lo cual puedo campear. Sí, yo sé, hay gente que lo utiliza de una forma legítima y correcta. Vaya, usándolo para atacar, acercarse y desesperar al rival. Como fue diseñado el Ultra Instinto prácticamente. Pero lo que yo odio es la gente que se pone a campear esperando el Perfect Vanish. Esto no sería problema de no ser porque tienes todas las de perder contra un Ultra Instinto. Si atacas, no conseguirías nada y tienes el riesgo de un Rising Atraición, un Perfect Vanish o lo que sea. Quita todo el peligro. Es aburrido enfrentarte a este tipo de personas. No puedes atacarle, él solo campea y espera ya que no puedes hacer nada. Ah, joder, qué asco con esta gente. Tú me podrás decir, esto cuenta como campeo, a lo que yo te respondo. Sí, pero es un campeo extremo, tóxico, a más no poder, ya que es una mecánica del juego. Número 8, Verdes de Onda Expansiva. Ah, nuestras favoritas y salvadoras verdes de AOE. Nunca incitan al campeo, son super sanas, balanceadas y nunca serían capaces de sobreexplotarlas a más no poder. ¿No verdad? Bueno, ¿cómo te lo explico? Las Verdes de Onda Expansiva tristemente se han vuelto necesarias en casi cualquier equipo de Dragon Ball Days que utilices. Ya que da igual casi las circunstancias, si el rival está cerca de ti, no puede interrumpir la verde. La única forma de conseguir esto es con algún strike antes de que el rival use la verde, tap o alejándote de ella. En todo lo demás, si esquivas desde cualquier lugar de la pantalla, te la comerás con patatas. Si estás en su rango de alcance, vas a valer caca y lo peor, te garantizan combo. Ya que muchas de estas, por no decir todas, se dan anti-cover o suben contadores o directamente bloquean el cambio, más darte una carta para que así garantices combo. Tú me podrás decir, va a pura exageración, si tiene un cierto rango de alcance, ha de ser fácil de esquivar. Bueno, no precisamente, como existe algo llamado cambios, en cualquier momento el rival puede cambiar a otro personaje cuando menos lo esperes y atacar. Son rápidas, no te dan mucho tiempo de reacción y peor, si consigues castigarlas, estas no te dan mucho tiempo. Número 7, Azul Counter. Aquí también pasa lo mismo con las Verdes de Campeo. ¿Te acuerdas que dije que el Ultra Instinto te permitía moverte libremente por la pantalla sin ningún castigo? Bueno, las Azules y Verdes son más o menos lo mismo, solo que, tócate los huevos, estas hacen daño. O en el peor de los casos, te permiten hacer combo. Hay unas más complicadas que otras, como las de Baby LF, que solo te permite hacer counter al Strike. Pero hay otras que son directamente estúpidas, como la de Gohan, Super Saiyan 2 Ultra, Super 17, Bellito Blue, etc. Que estas cartas sin problemas, una bien ejecutada, puede significar el fin. Vamos por partes, las Azules todas pueden hacer counter a todo. Strike, Blast, Azules, Verdes, Ultis, todo menos el Rising Rush. ¿Qué pasa con estas? Bueno, las Azules hacen mucho daño, pero no te permiten hacer combo. Y tú nunca sabes en qué momento las pueden usar. Claro, están los huellas que son predecibles, que es obvio que están campeando una. Pero luego están otros que te baitean y las usan para hacerte un montón de daño. Eso es difícil de saber. Y ya luego, hay otras como la de Super 17, que literal te resuelve la partida. Es bastante satisfactorio colar una verde o azul de estas, ya que necesitas un increíble baiteo. Pero que te las usen contra ti, es algo que te dan ganas de vomitar. Número 6, Taps de Super 17. Nunca imaginé que darle algo tan simple como sellado a una cosa muy básica, que es dar un toque a la pantalla, sea tan castroso. A momento de grabar esto, Super 17 LF es el único personaje que posee esto. Es sencillo y rápido. Tú al acertar un tap, el que sea, placaje, puñitos, quick attack o bolita de ki, a igual el que sea, si aciertas uno, sellas durante 3 segundos los strikes. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, como es una mecánica muy simple, es muy spameable. ¿Tú no has probado de verdad el combo de quick attack más blast? Es muy simple. Si el rival tiene señal o los strikes, no puede atacar con blast armor. Por lo cual, se tiene que ver forzado a cambiar o atacar con carta azul. Si repites esto, varias veces puedes quitar el vanish de todos los personajes. Sé que esto está tan chetado, porque yo lo he usado y me lo han aplicado. Es algo que absolutamente nadie toma en cuenta, ya que dices, bueno, es una cagada. Nadie usa el quick attack y no tiene mucho sentido. Pero te apuesto que si lo utilizas más, ganarás más partidas. Número 5. Bloqueo de cambio. En anteriores puestos mencioné que el anti-cover es molesto, ya que pierdes vida de todos tus personajes sin poder hacer nada. Bueno, el bloqueo de cambio es aún más odioso, ya que un error puede significar el fin. Como su nombre dice, este impide el cambio del rival en medio de combo, dejándolo encerrado. En el caso del ultra instinto, bloqueado y con una ultimate skill, siendo prácticamente muerte segura. Y con Broly, este es molesto de otra manera. Veas, este no bloquea el cambio como el ultra instinto. En lugar de eso, hace daño. Pero Broly, por cada vez que lo metas en batalla, gana un bloqueo, hasta máximo 3. Esta mecánica desbalancea totalmente tu formación. En el caso del ultra instinto, dejas a un personaje con poca vida o defensa y dile adiós. Y con Broly, o ves como lo salvas a costa de quedarte sin cambios, o te mueves. Desbalancea todo, arruina a cualquier youtuber su showcase y da muchísimo asco. Número 4. Gouge Counter. Este ha sido el mayor cáncer de Dragon Ball Legends desde que se integró. Ya que una habilidad que pueda cortar combo en cualquier situación dependiendo la carta, es algo que me da mucho miedo. Y esto evolucionó hasta tal punto en el que se puede hacer counter a las ultimate skills en cualquier situación. Si Gogeta Super Saiyan 4 Ultra, hablo de ti. En este no es tan peligroso, ya que lo que hará es bloquear cambio, dejarte encerrado, quitarte buffos. Pero no te podrá hacer combo con nada, cosa que se agradece. Los que ya me dan muchísimo miedo son los de Gohan Ultra, Gogeta Blue Ultra y Yanemba. Que el peor justamente es este último, ya que se da una ultimate skill sin hacer prácticamente nada, así de gratis. Y luego hay otros más molestos que otros, como Gohan Super Saiyan 2 Ultra, tiene 3 counter confiables con ultimate skill o carta azul. Que estos al acertar destruyen cartas y reducen contadores. Esto es muy odioso, ya que no importa lo que pase, si tiras una carta específica para que funcione el gauch, puedes recibir daño o directamente puedes joder un equipo completo. Imagínate, tú contra Gohan Ultra sin un molado con equipo de strike, que vas a hacer picarte la cola. Y en el caso de Gogeta Super Saiyan 4, no importa si entra por cover, si falla algo que es incancelable. Este siempre hará counter y será intocable mientras el gauch esté lleno. Algunos penalizan más, otros restringen más, pero en sí, todos dan muchísimo asco. Número 3, Parálisis. Damas y caballeros, he encontrado lo más random y que nunca se debe introducir en ningún otro juego de peleas. Una mecánica que te paralice por unos segundos de forma aleatoria si tienes un efecto conocido como Parálisis. Como acabo de explicar, este efecto es totalmente aleatorio. Siempre que ejecutes una acción puede activarse. Ejemplo, intentas esquivar, no puedes porque tienes Parálisis. Intentas atacar, tampoco puedes porque tienes este debuff. Intentas cambiar y ¿qué crees? Tampoco puedes. Y hay veces que es tan mala la suerte que te paraliza por dos hasta tres veces seguidas en un solo momento. ¿Y tú qué puedes hacer? Nada, sin Side Step o Vanish no existe forma de esquivar. Sin atacar no puedes empatar. Sin moverte no haces prácticamente nada. Es tan tóxico y molesto porque es algo totalmente random. Pueden haber ocasiones donde no ocurra nada. La cosa es que teniendo un personaje como lo es Barney, que puede infligirla al recibir golpes o él al atacar, es muy molesto ya que gracias a este personaje hay gente que juega a Parálisis. Es decir, a confiar en que tú estés paralizado todo el tiempo. Número 2, Mafuba. Es impresionante como todavía no han replicado esta habilidad. Y bueno, la verdad mejor que así sigan, ya que el Maestro Roshi no podrá tener lo mejor en habilidades, ya que solo es un cañón de cristal que recupera Vanish. Pero el Mafuba es otro nivel. Te lo resumo rápido. Este en PvP, ojo, exclusivamente en PvP, al acertario al personaje que esté enfrente, da igual la desventaja de color, los gauches, etc. No importa nada. Al acertar, ese personaje quedará por el resto de la partida encerrado en la botella. La única forma que tiene de salir es matando al Maestro Roshi o que sea su último personaje. Esto que nos permite, bueno, pues muchas cosas. Por ejemplo, si encierras al personaje más débil del equipo, no sé, el tanque o el support, sea mucho más fácil de eliminar de último en pie. Al igual que a los pegadores, ya que estos no tendrán sus buffos de estar de último. Como por ejemplo, Gogeta Super Saiyan 4 Ultra. La otra opción, que esta sería la más peligrosa, sería encerrar al más poderoso. Que, bueno, es una forma de atrasarlo difícil, ya que te encargas de lo fácil primero y por último vas por el jefe final. El simple hecho de dejar a un personaje inútil durante toda la partida de una forma tan simple como lo es una Ultimate Skill, es algo que está fuera de este mundo. Demasiado roto, dirá yo. Número 1. Rising Rush incancelable. A ver, de verdad. ¿A quién en su sano juicio se le podría pasar por la cabeza por un segundo el hacer que la mecánica más chetada del juego, el Rising Rush, que prácticamente no importa lo que pase, siempre matará a quien caiga. Claro, como forma de balanceo, los desarrolladores le pusieron que tengas una posibilidad de más o menos el 25% de adivinario. Eso si tienes mucha suerte. Bueno, los del Dragon Ball Dance, esto se lo pasaron por el asterisco y para nuestra desgracia, crearon a Super Bellito Fusionable, que tiene la habilidad de que aunque adivines el Rising Rush, se la pela completamente porque sí, aún así lo completará. Es tan estúpido como suena que si no fuese suficiente, le pusieron Anti-Endurance para que todo personaje con zombie no sobreviva. Es por esta pequeña mecánica, mi estimado, que puedes ver a más gente usando a Bellito Fusionable antes que Gogeta. Porque con esto no importa situación, no importa nada, Rising Rush y a dormir. Claro, a menos que tenga Indestructible o Revival. Pero difícil que Bellito se deje de usar ya que esta mecánica está a otro nivel. Tiene cero balanceo y mucho beneficio, prácticamente kill segura. La verdad ya tenía durante mucho tiempo pendiente este video, solo que no lo había subido. Así que si llegaste hasta acá, muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Si quieres, puedes unirte al Discord para tener Artes 4K para ambos fondos de pantalla, tanto para PC y celular. Y bueno, muchas gracias a los que son miembros del canal y a los que bustearon el Discord. Para los del Discord, un saludo para Kofi, un saludo para Markel, un saludo para Finodrex, un saludo para Zerg y un saludo para Letras Chinas. Muchas gracias, los quiero mucho.